Tema, varios puntos. El primer punto que voy a tocar, y rápido porque yo no le voy a dedicar mucho tiempo a esto, es el tema del carnaval. Hace rato pues yo dije algo, di un pequeño comunicado. Miren, realmente les digo, ni siquiera le quiero ya dar espacio a ese tema, pero como me están friegue y friegue y friegue con lo mismo, yo quiero trabajar y estar tranquila, entonces le vamos a dar punto final al tema. No estaba informada de lo de Camila, que no la van a dejar participar, si es mi amiga, por lo tanto ni a Camila, ni a Diego, ni a Alexia, se pueden postular para reyes el carnaval. Y sí, la verdad la más afectada en este momento emocionalmente es Camila, porque ella tenía ese sueño, pero ya platiqué, dicen, ayer estuviste con Aarón y no hiciste live. Sí, pero tampoco hice live porque me llovió mucho hate, me llovió mucho hate por el envío pasado, entonces por eso como que preferí evitar, dije mejor descanso. Mejor no hago. Pero bueno, chicas, rápido, rápido, no le voy a dedicar tiempo a esto. Camila es la más afectada en todo esto, pero bueno, al final de cuentas es mi amiga y yo siempre la voy a apoyar. No se van a postular, ya es seguro, no se van a postular ni Camila, ni Alexia, ni Diego. Entonces, quedan fuera del carnaval, no se preocupen. Y pues yo ya fui reina, vi que me quieren destituir de la corona. Realmente, les voy a ser bien, bien sincera. Si me quitan la corona o no, no me importa. Ya fui reina, ya lo disfruté, di todo de mí y más. Entonces, pues realmente ya lo que decida el comité de ahora en adelante no tiene nada que ver conmigo. A mí jamás me han pedido mi opinión desde que fui reina. Es más, desde que fui postulada jamás me han tomado en cuenta. Al contrario, me hicieron muchas perradas. Entonces, ya, o sea, me tiene hasta el huevo ese tema. Y que no me vengan a querer culpar a mí de que el carnaval es un fracaso, porque si es un fracaso es el comité y su organización y no yo. ¿Ok? Entonces, pues me da igual. Y pues, tan, tan. Ni se claven, ni se molesten en mandarme mensaje que es, no me interesa, chicas. Y honestamente, ¿ustedes creen que ahorita que estoy sentada en un foro de una televisora muy grande, ¿creen que me importa que me quiten una corona? Una corona que me costó, porque claro que me costó. Pero ¿creen que hasta este punto, ya lo que sea que puedan hacer o decir en Veracruz, que estoy como a seis horas de Veracruz, ¿creen que me importa lo que pueda decir el comité de carnaval sobre mí? ¿Me importa una mierda? Yo ya viví lo vivido y punto. Y si tan enojados estaban por mi polémica vida, ¿por qué aceptaron que me postulara ya era polémica antes del carnaval? Ya habían pasado muchas cosas antes del carnaval, entonces yo no sé de qué se espanta el pollo Pérez Fraga, y lo digo con nombres, no me interesa lo que tenga que decir. Realmente no sé cómo dicen que mi vida personal afecta el carnaval. Cuando hubo una reina del carnaval que asesinó a sus hijos, ¿sí? Búsquenlo en internet, reina del carnaval de Veracruz, asesina de hijos, y a ella jamás la destituyeron de la corona. Entonces, simplemente yo ya no sé qué tren conmigo, y no me importa, ni me interesa. Yo ya estoy muy por arriba de lo que sea que puedan decir de mí, y ni me importa, muchas gracias. Yo amo Veracruz con todo mi corazón, y yo siempre voy a ser orgullosamente veracruzana, y punto. Es lo único que tengo que decir. No me interesa que quieran hacer mi corona, quitarme la, ponérmela, ponerse la otra, hagan lo que quieran, ya fui reina, lo saboreé, lo disfruté y lo escupí, punto. Entonces, chicas, pasamos a otros temas, ya, 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 ni darles foco. Este, bueno, pues estamos aquí en el foro, les quiero mostrar. Me cuidan la línea, ¿eh? Me están cuidando la línea.